El evento de ahora es una gala de campeones invitada por el señor Darío Castaño y un objetivo también es acompañar y apoyar esta fundación Fundayama. Fundayama dentro de tantas actividades que tiene, tiene el banco de pelucas que es un programa maravilloso donde muchas mujeres llegan con el alma rota. O sea, es muy raro, es muy raro que nos digan, porque yo también soy paciente, yo lo viví hace nueve años, que se nos va a caer el cabello. Y muchas llegan ya con un cabello sostenido porque ya está casi suelto y con el dolor de saber que esto les va a cambiar la vida, que esto nos va a poner evidencia, que ya pues de verdad que muestra que algo sí está sucediendo. A nosotros también nos da muy duro cuando llega una de nuestras clientas que ya nos comenta el caso de que están haciendo ese tratamiento y nos ha tocado raparles el cabello y uno les ve como ese cambio y esa angustia. Entonces, ahora que tuve la oportunidad de conocer a Claudia y me dijo, nosotros necesitamos mucho las pelucas porque es lo que más les traumatiza verse ese cambio de perder su cabello. Entonces, la idea es de dar una donación con el evento, dar una donación para el primer banco de pelucas que tendrá la fundación. 41 años de edad, paciente con cáncer de seno. Después del diagnóstico, los cambios físicos ahora, pues a ver, el primero fue en octubre 28, porque ya estaba operada. Bueno, ese fue un cambio físico muy notorio para mí. Es decir, que uno tiene que aceptar que algo se perdió en el cuerpo, ¿cierto? Bueno. Pero afortunadamente, pues lo más importante es la vida y uno acepta. Después ya viene la quimioterapia, la radioterapia. La quimio que es la más teza, por lo que ya uno sí tiene que perder el cabello. Bueno, pero pues existe una fundación, afortunadamente como Fundayama, que me ha enseñado mucho y me ha enseñado a aceptar mucho la enfermedad. Y entonces, pues yo creo que por ese lado estamos muy bien. Después vienen personas como don Darío Castaño, que vienen a darnos estos obsequios, estos regalos. Y estamos felices. Definitivamente es una gran satisfacción. A uno lo dice, pero ¿cómo que ustedes regalan pelucas? Si una peluca vale 700, un millón de pesos. A nosotros nos puede salir un poco más económica, porque nosotros mismos las tejemos, las diseñamos. Pero pienso que definitivamente el mejor pago, más que un millón de pesos, es la sonrisa y la satisfacción de ver cómo ellas vuelven a ser femeninas, cómo su autoestima sube. Cuando tú tienes una peluca, le devuelves el aliento. Le devuelves el aliento a una mujer. Porque cuando se ve uno con la peluca, nuevamente se ve con imagen, nuevamente se ve que está viva. Aunque también tengo que aclarar, es válido cuando la mujer se quiere quedar calva, es válido cuando la mujer se quiere poner su gorrita. Pero aquellas que, como yo, quisimos tener una peluca, es una oportunidad maravillosa que nos pueden ofrecer. ¡Gracias!